Quiero que me presten las sandalias Que esta noche voy de farra Quiero que me presten la golilla Que esta noche es maravilla Préstame tu mochilita Para meter los tabacos La botella de agua ardiente Y no, y no se me olvidará El paquete de velas Pa' bailar cumbiamba El paquete de velas Pa' bailar cumbiamba También yo quiero llevar Una flor en la cabeza Haciéndome así las trenzas Y bien, y bien producida la falda Pa' gozar contenta Viernes cultural Pa' bailar contenta Viernes cultural Cultural, cultural Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Oye, mi lena Viernes cultural Cultural, cultural Fiernes cultural Quiero que me presten las sandalias Que esta noche voy de farra Quiero que me presten la golilla Que esta noche es maravilla Préstame tu mochilita Para meter los trabajos La botella de agua ardiente Y no, y no se me olvidará El paquete velas Pa' bailar cumbiamba El paquete velas Pa' bailar cumbiamba También yo quiero llevar Una flor en la cabeza Cascándome así las trenzas Y bien, y bien pruncida la falta Pa' gozar contenta Viernes cultural Pa' bailar contenta Viernes cultural Cultural, cultural, cultural Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Viernes cultural Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y me dices Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no sé si le entregare mi amor Hacia ti Hacia ti Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar En busca de experimentar En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices Y me dices Y me dices Y me dices Veo que te sueltas Y te veo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada En un tiempo sin tiempo Y el semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así Le entregare mi amor Hacia ti El San Ignacio Santa Bárbara Y el Barrio de la Asunción Hay un lugar de sabor ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y en La Habana, Cuba Con tu cumbia En la playa Los ángeles Azules Y como dices ¿Qué dices? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bailemos la cumbia Cumbia de la playa Quiero a luz de luna Para ir a buscarla Bailemos la cumbia Cumbia de la playa Alúmbrame luna Quiero ir a buscarla Cumbia de la playa Dame luz de luna Quiero ir a buscarla ¡Eh, eh, 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 eh! 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 Los ángeles ¡Eh, eh, 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 eh! Ese meneo es en todo lo que creo Soy de todo de ti Solo paseo este fraseo en el fin Solo poseo este deseo Sé que no eres un trofeo Pero te quiero pa' mí Somos el mar y la noche Estamos juntos al fin Contigo me siento el king Baila mi reina La playa retumba Los ángeles bajaron del cielo Tocando cumbia Bajó la luna seductora y mortal Pude sentirme real Por un momento Al golpe de tambores Mientras tocaba tu cuerpo Sigo soñándote Aún estando despierto Sigo buscándote Aún al paso del tiempo ¡Ándale! ¡Eh, eh, 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 eh! Licenciado Misraki Vengo montado encima de un león Detrás del cuirro el bajo y el acordeón Hablando humo estoy tumbando el cantón Número uno reventando el puñón Los angelitos y la banda bastón ¡Arre! Estoy pensando la sequestra sola Estoy buscándola entre las olas Estoy pensando la sequestra sola Estoy buscándola entre las olas Estoy pensando la sequestra sola Estoy buscándola entre las olas Estoy pensando la sequestra sola Estoy buscándola, me descontrola Estoy buscándola, me descontrola Ella resuena en mi cabeza como una pistola Igual que una pistola Somos el marina, nos estamos juntos aquí Oye negrita lindamente, vamos a bailar Oye negrita lindamente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Es un mulato, ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Música Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Es un mulato, ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Música Música Voy por el mundo, voy bailando y cantando la cumbia, y cantando la cumbia. Música Esta es mi cumbia y se baila con sabor, salta y venga y nuevete otra vez, este pasito es rico y salosón, venga mi negra y hágase patrán, esta cumbia es rico y salosón. Música 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 Música